Hola que tal amigos de YouTube, yo soy Gou, el monitor geek, y hoy te voy a contar acerca de la vez que los 4 fantásticos salvaron a Marvel Comics de la bancarrota. La historia sucedió en el año de 1960, una época en la que el mundo comenzaba a olvidar a los enemigos de la segunda guerra mundial. El rock and roll estaba en pañales, y los cómics acababan de entrar en la etapa que después sería conocida como la edad de plata de los cómics. La edad plateada de los cómics fue una época de cambios y reinvenciones en esta industria. En esta etapa, DC revitalizó a muchos de los personajes que tenía olvidados, como Flash, Linterna Verde y otros, dándoles el origen y apariencia que hoy en día conocemos. Marvel, por su lado, había dejado a un lado a los superhéroes y se concentraba más en publicar historias de terror, las cuales parecían estar vendiendo medianamente bien. En estos tiempos, Stan Lee era un escritor cansado con su trabajo. Llevaba casi 20 años trabajando para Marvel y vivía en una época en la que ser escritor de cómics era visto tan mal, socialmente hablando, que era equiparable con ser productor de pornografía. Lo que empeoraba las cosas era que Stan no escribía historias que a él le gustaran, escribía historias que pensaban que pudiera vender, complaciendo de esta manera a sus jefes en Marvel y a los lectores. En este momento de la historia, Stan Lee estuvo a punto de renunciar a Marvel, pero el destino intervino. Y es que casualmente, DC comenzó a publicar un cómic en el que juntaba a varios de sus superhéroes en una historia llamada La Liga de la Justicia. Este cómic comenzó a tener excelentes ventas y eso llamó la atención de Marvel. Resulta que, casualmente, Martin Goodman, un ejecutivo de DC, jugaba golf con un ejecutivo de Marvel. Goodman comenzó a presumir los logros económicos que estaba haciendo con La Liga de la Justicia, así que el ejecutivo de Marvel no quiso quedarse atrás. Fue en ese momento cuando los directivos de Marvel decidieron comisionar a Stan Lee para escribir una historia acerca de un equipo de superhéroes, ya que eso es lo que la gente quiere o eso es lo que creían que vendía. Como Stan Lee estaba a punto de renunciar, quiso por primera vez hacer la historia exactamente como él quería, como a él le gustaría leerla. De hecho, podemos agradecerle a su esposa Joan Lee por darle este consejo. Stan escribió entonces una historia de ciencia ficción acerca de personajes que eran una familia y que no siempre se llevaban muy bien. Una historia acerca de personas que no querían tener poderes, poderes que eran vistos más como una maldición y menos como un don. Fue entonces cuando vimos el nacimiento del héroe moderno con los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos se convirtieron en un éxito inmediato. Marvel obtuvo jugosas ganancias con el título y Stan Lee se quedó a trabajar en Marvel para escribir después a héroes con esta misma fórmula. Podemos agradecerle a los Cuatro Fantásticos el nacimiento de Hulk, Thor, Spider-Man, los X-Men y muchos otros. En una época en donde los Cuatro Fantásticos parecen no recibir el cuidado que se merecen por parte de Fox o de Marvel, vale la pena recordar que ellos nos dieron una época de grandes historias, grandes personajes y grandes superhéroes. Si quieres saber más acerca de los Cuatro Fantásticos y de otros superhéroes, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Nos vemos pronto.